Música En Briseño salieron al paso ante la alerta emitida a raíz de un informe de la Defensoría del Pueblo que indica que cerca de 10 veredas estarían en riesgo de desplazamiento En este momento hemos realizado varias reuniones ahí en el corregimiento con diferentes comunidades y yo no he escuchado decir absolutamente nada de ninguna persona de ninguna de las veredas que ha habido desplazamiento forzoso Según las autoridades los desplazamientos que se están registrando en estos días son para realizar los preparativos para la comisión de verificación y recorrido por varias veredas Estamos dispuestos a aceptar los proyectos productivos que nos traen y todo eso a ver como logramos salir adelante porque después del desminado nos imaginamos que pueden llegar muchas cosas que nos favorecen El alcalde del municipio manifestó que hay tranquilidad en la zona rural de Briseño en especial en la vereda Orejón Hay presencia del ejército en la zona rural entonces por tal motivo hay una calma en lo que tiene que ver con el orden público Tanto en la zona urbana como rural del municipio hay presencia del ejército para garantizar la tranquilidad de los pobladores Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina